Buenas tardes, mi gente linda. Pues miren, ahorita aquí estamos en el parque Libertad, verdad. Entonces aquí estamos de nuevo y les queremos mostrar cómo quedó, porque les contamos a todos los que nos mostraron si alguien conocía este parque. Ya sabemos que se lo remodelaron un poco. Ah, lo remodelaron, ¿sabes? Sí, ustedes van a ver a los que trepan. Pues yo digo que no está tan mal, se lo vamos a enseñar. No está tan mal, ahorita lo vamos a enseñar. Me gusta cada quien. Esta es una toma un poquito más panorámica, de cómo se ve. La mayoría de los locales están de este lado, la alcaldía está del otro lado. No, no. Todo lo vamos a hacer. ¿Los panitos ustedes usaron? Sí, usaron un poquito. Ahí vamos a hacer, ahí vamos a hacer. No puedes tocar. No puedes hacer. No puedes tocar. Y luego de venir a hacer un poquito más de 250 mhanes. ¿Sí? ¿Por qué le vas a pegar a todo esto? ¿Por qué? Si ¿Y que no le había quitado la escala? ¿Para que le había quitado? La volvieron a poner La volvieron a poner La quitaron Si, la quitaron ¿Va que se ve algo bonito? Bueno, porque los arbolitos los quitaron Pero cuando allí se ve Se ve bonito Si, se ve bonito Pero bueno, aquí están las tomas Pues va a ser un video un poco cortito Solo les queríamos mostrar porque estábamos pasando por aquí Ah, y ya que Hicimos videos, pues les queremos contar Que Que hoy, él está aquí Enfermo Enfermo y de quinceañero No se preocupen No se preocupen De gripe por el cambio de clima Nosotros siempre nos pasa eso de que el cambio de clima Personalmente a mí me afecta demasiado Porque somos un poco alérgicos a eso Ajá, entonces por eso es que nos ponemos mal Porque si saben, mayo es como la entrada Del clima, de lluvia y todas las cosas Por eso Así que no es Covid gente Tranquilas Y pues aquí no hay mucha gente Por eso les ha quitado las mascarillas Obviamente si estuviéramos abajo en el parque No nos quitáramos ni locas la mascarilla Pero les queremos contar que hoy está cumpliendo 15 años Felicitenme en el comentario Si Ya cumpliendo 15 años Andamos aquí paseando con él Si Ya le animo a dar un almuercito por ahí Y verdad Si De regalo Si Aunque sea algo bastante Almozar Me trajeron Si Aunque sea algo así verdad Pero aunque sea entre nosotros tres pues Si Para que él se recuerde de este día Verdad Si Entonces Porque como me dicen A los 15 años no se cumplen los meses Solo una vez Verdad Si por eso hicimos el esfuerzo O sea ni porque hoy es jueves Bueno para que lo Porque no sabemos cuando vamos a subir el video 13 de mayo 13 de mayo Jueves 13 de mayo de 2021 Porque como a veces nos retardamos un poco en subir los videos Una disculpa del caso Porque a veces me mantengo un poco ocupada Cosas de la escuela y así Por eso a veces retardo en subir la siguiente parte del video Pero No se preocupen que siempre hacemos ajá Siempre hacemos lo posible Y que sepan que los videos siempre se van a estar manteniendo en el canal Aunque ven que a veces nos desaparecemos un poquito No No se suscriban Ni piensen que abandonamos el canal Porque no es así verdad El canal sigue y sigue El canal sigue y sigue Y pues ahí es más Vamos haciendo la lucha Del tiempo y de todo Para Para seguir con el canal verdad Si Y si quieren darnos ideas De que cosas quieren ver en el canal Que cosas les gustaría que grabáramos Pues Ahí tienen la cajita de comentarios Para Pues comentarnos sus ideas ¿No? Y nosotros con gusto los complacemos Pero bueno Entonces Este es un video algo cortito De Del parque Y para contarles que él está cumpliendo los 15 años Pues También pues para que nos quede recuerdo en el futuro De verlo Como era de 15 años Cuando ya tengo unos 30 Pero Si Que él mismo se ve a sus hijos No sé Aquí lo van a poder ver en Youtube Entonces Bueno no sé si Es bueno dejar recuerdos Si Es bueno dejar recuerdos La verdad Pues La vida pasa rápido La vida se va en un dos por tres Y pues Cada segundo se tiene que disfrutar Sí La vida es de disfrutar la verdad Si No es de uno andar con aquellas penas Y que esto Por otro No 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 Uno tiene que dar la vida De la vida De la vida Gracias a Dios Estamos con salud Y gracias Si Gracias a Dios Y pues Después de que almorzamos Aquí lo hemos mandado tomando fotos Para sacarlas de recuerdo Y pues Ya saben ustedes Verdad Lo de los 15 años Lo típico Pero La catedral ya es Cuba Porque ya se la habíamos mostrado Si la catedral ya se la habíamos mostrado Ya está Pero lo que antes No habian visto el parque De que está todo laminado Si Hoy ya se arregló Ya se hizo Pero pues así No se comenten Que tal les parece Verdad Si antes estaba todo yendo De cenando Aquí En construcción Si Y hace bastante Y ya hace bastante No salimos casi a veces de la casa Entonces Hasta ahorita nos dimos una vuelta por aquí Pero bueno Esperamos que les Les esté gustando Y que Que le den me gusta Se suscriban Y comenten pues Comenten ahí Que les pareció Si les gustó Como quedó No les gustó Bueno pues No se si Yo se que este video Va a ser un poco corto Porque solo queremos enseñarles Como Como se ve Como se ve el parque Y para contarles como Si puede ser O sea yo siento que No se si ustedes piensan No se si Pero hay quienes Que se han ido De aquí Y han visto el parque De otra forma Y que se ve Por ahí Está completamente diferente Aquí o Ajá Si Pero si este Hay Les pido disculpas Porque si Subimos los videos Bien Bien tardados Pero como Pero como Pero si Ustedes no piensen Dicen que nosotros No vamos a subir Nosotros O sea ahí estamos Si Hay como a ver como No se Porque a mi me gusta A mi me gusta Pero la cosa es que A los niños A ellos Les cuesta para Les cuesta para Para O sea para salir conmigo Con la cosa de las tareas ¿Verdad? Entonces O sea Si uno puede El otro no puede Y pues a veces Pues no nos gusta Que solo uno vaya en el video No que nos guste Siempre que dos vayan en el video Y uno está grabando ¿Verdad? Entonces Ese es el problema La mayoría de veces Que cuando mi hermano puede Yo no puedo Y así Entonces pues Obviamente la noche No podemos salir Pues No se puede ¿Verdad? Pero si Ahí vamos a estar ¿Verdad? Pues si Aquí vamos a estar subiendo Si Siempre que uno está subiendo ¿Verdad? Si como les digo yo Que bueno en mi caso Me A veces me cuesta un poco Por el hecho de ir las tareas ¿Verdad? Me mantengo muy ocupada Con respecto a la escuela Porque es algo pesado Pero pues siempre se saca el tiempo Para ustedes No se les olvida Entonces nosotros Tenemos en cuenta siempre Y ahí estamos haciendo la lucha Por seguir subiendo el video Eh La única manera Es que los apoyen ¿Verdad? Con un Con un like Con un Suscribirse Una suscripción La mayoría mira los videos Y no están suscritos Y pues Honestamente es un apoyo bastante grande ¿No? Ajá Entonces Pues No No nos desanimemos Entonces Sigan aquí en el canal Vean los videos Los que no los han visto Entran al canal Que ahí tenemos varios videos ya Ajá Y pues Tenganme un poquito de paciencia Pero ya van a ir subiéndose los videos Y Pues Sigan apoyando al canal ¿Verdad? Este Ya empezó a hacer sol Otra vez Entonces Pues Nada más agradecerles por no abandonarnos hasta aquí ¿Verdad? Y estar aquí con nosotros Entonces Y espero en Dios que se encuentren bien ¿Verdad? Ajá Sí Siempre hay que estar este Pidiendo de adiós ¿Verdad? Este Con respecto al parque ¿Verdad? Sí Yo me quedo bien de adiós Con respecto al parque ¿No? Este Podemos ver que algunas cosas las han cambiado Por ejemplo Por ejemplo Si miran los basureros hoy Eh No sé si Voy a explicar ahí De Ya no son basureros como La mayoría los conocen De lata O podría ser incluso Son de cemento Son de cemento o sea Que no los botan Ajá y podemos ver que hicieron ya un cambio ¿No? Y son bastantes la verdad Para que no se que dejen de que hay basura Claro La verdad es que se está mantiendo bien limpio Si lo miran está bastante limpio Y el que tira basura pues le va a caer Ah una Una cosa de concientización por favor No sé si están viendo las noticias del país Yo sé que también no tenemos la gran audiencia Así que se diga Pero pues sí Podemos aportar un poco nuestro granito de arena Lo vamos a hacer siempre Y Bueno yo quería pues a comentarles eso de que están limpiando Santa Ana Se está haciendo un esfuerzo por limpiar Santa Ana Por favor tomen conciencia Nada cuesta guardar la basurita Perdón En una bolsita dentro de su bolso En una A veces los bolsadores tienen un montón de bolsitas Pues ocupen una bolsita de basurero Y allí O sea Acostúmbrense No lo hagan solo por pues la belleza Acuérdense que el planeta sufre mucho Hay Pues busquen en internet Como los animalitos a veces tienen atravesados las pajías O las bolsas las tienen en el cuello O sea imagínense Que probablemente con esa bolsita que ustedes están tirando O están matando a un ser Entonces Un Un poco de conciencia Pues sí 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 Porque nos quejamos Por ejemplo en lluvia hay inundaciones de calle completas Los carantes se tapan de basura Pero por quién va Entonces el ajo busca la calle mi amor Y se lleva la vivienda Y se lleva la vivienda Si las hay desastres Ajá Y también hay tiendas que Son más de que no les gusta ver el lugar sucio Por así Pero por un día Y vamos siempre a un día Son una ciencia Sí Sí Así que Todos colaboremos Por favor No Colaboremos Entonces Pues sí eso les queríamos contar Contar de quién damos Y que espero que les guste este video Entonces no sé si nos despedimos ya Entonces sí Bueno Será en otro video Bye